Lo que estamos haciendo es una donación de un ERP, que es un sistema informático para la gestión y manejo de salud, que involucra o cubre todas las áreas que tienen que ver con manejo de ficha médica, historial clínico, diagnóstico, gestión y manejo de demografía, todo lo que es la oposición de lo que es citas médicas. Y obviamente esta herramienta permitirá a la prefectura, tanto a nivel central como al territorio, poder alimentar y llevar de mejor manera los servicios que la prefectura ofrece a través del ERP. Sería un banco de datos a la par de que también sería una gestión de historial médico, que es muy importante. Básicamente es un sistema de los mejores que tenemos en el país, como las mejores clínicas que existen a nivel de Latinoamérica. Sí, aparte de eso también el seguimiento. No importa en qué lugar de la provincia de Manaví se haga atender la persona, a través de esta plataforma el gobierno profesional de Manaví tendrá acceso a la información de la ficha médica web y reitero, que es muy importante. ¿Qué significa? Que si una persona se hizo atender en un dispensario de la ciudad de Chones, por ejemplo, y después se hace atender en Caramijo o acá en Puerto Viejo, pues el médico tratando de hacer la información completa de todo lo que se ha estado tratando y obviamente la información relacionada. A nivel provincial, el gobierno de Manaví es la primera provincia del país que cumple un sueño que el gobierno nacional ha querido hacerlo hace 20 años, que es tener justamente el concepto de ficha única o historial médico único. Eso es muy importante porque es un hito a nivel de un gobierno local. Justamente el día de hoy se firma el convenio en donde nuestra gerente hará la donación a la entidad de esta plataforma. Esta donación no solamente incluye el software, incluye también la implementación, la capacitación y el entrenamiento para que sea de uso exclusivo de la entidad a través de la transferencia de una licencia de uso perpetuo. ¿Qué significa? Que prácticamente pasa a ser un sistema de la entidad. Gracias.